El príncipe Harry ha soldado una bomba, revelando las verdades ocultas sobre su padre, Ray Carlos. En una revelación explosiva, el duque de Sussex desvela secretos que podrían sacudir los cimientos de la monarquía británica. Desde las luchas de poder entre bastidores hasta las impactantes dinámicas familiares, las sinceras revelaciones de Harry descorren el telón real como nunca antes. Profundicemos en estas sorprendentes revelaciones y descubramos la verdad que el rey Carlos ha intentado mantener oculto al mundo. Carlos y Diana La historia del rey Carlos y Diana Spencer, más conocida como la princesa Diana, es una saga de amor, deber y un eventual desengaño. Su matrimonio, a menudo representada como una unión de cuento de hadas, estuvo plagada de complicaciones y desafíos que prepararon el terreno para las turbulentas vidas de sus hijos, príncipe Guillermo y príncipe Harry, que recientemente decidió filtrar todos los secretos sobre el rey Carlos. Charles Entonces príncipe de Gales y Lady Diana Spencer fue uno de los romances reales más publicitados de la época. Siglovinch Su noviazgo, matrimonio y posterior divorcio cautivaron la atención del mundo. Carlos y Diana se conocieron en 1977, cuando Diana solo tenía 16 años, y en ese momento, Carlos salía con la hermana mayor de Diana, Sarah. No fue hasta 1980, cuando Carlos y Diana iniciaron una relación sentimental. Su noviazgo fue relativamente breve para los estándares reales, menos de un año antes de que se anunciara su compromiso en febrero de 1981. Diana A los 19 años, fue visto como un soplo de aire fresco para la familia real. Su juventud, su belleza y aparente timidez, le granjearon la simpatía del público y los medios de comunicación británicos. Charles, a los 32, era el heredero al trono británico, y su elección de novia suscitó gran interés tanto en el Reino Unido como a escala internacional. Su boda el 29 de julio, 1981, en Sont, Catedral de San Pablo de Londres, fue un acontecimiento mundial. Apodada la boda del siglo, fue visto por más de 7 millones de personas en todo el mundo. El vestido de novia de Diana, con su tren de 25 pies, se convirtió instantáneamente en un icono e influyó en la moda nupcial, en los años venideros, que, debes estar de acuerdo, dice mucho. En los primeros años de su matrimonio, nacieron dos hijos, el príncipe Guillermo en 1982 y el príncipe Harry en 1984. Diana asumió la maternidad con entusiasmo, rompiendo con la tradición real al ser más práctica en la crianza de sus hijos. A menudo la fotografiaban llevándolos al colegio, participar en jornadas deportivas y en vacaciones familiares. Sin embargo, entre bastidores, el matrimonio tuvo dificultades desde el principio. Tanto Carlos como Diana admitieron posteriormente haber mantenido relaciones extramatrimoniales. Carlos reanuda su relación con Camila Parker Bowles, ahora reina Camila, con quien había salido antes de casarse con Diana. Diana también tuvo romances, entre ellos con James Hewitt, su profesor de equitación. Conforme avanzaban los 80, las grietas en el matrimonio real se hicieron cada vez más evidentes para el público. A menudo se veía a Diana y Carlos con cara de pocos amigos en actos oficiales, por lo que su lenguaje corporal y sus interacciones públicas alimentaron las especulaciones sobre el estado de su relación. La creciente popularidad de Diana y la atención de los medios de comunicación también crearon tensiones en el seno de la familia real. Se dio a conocer por su labor benéfica, en particular sus esfuerzos por desestigmatizar VIH SIDA y su campaña contra las minas terrestres. Su capacidad para conectar con el público en sus elecciones de moda la convirtieron en un icono mundial, a menudo eclipsando a otros miembros de la familia real. En 1992, la pareja se separó oficialmente. Este fue el mismo año que el libro de Andrew Morton, Diana. Se publicó su verdadera historia, revelando muchos de los problemas dentro del matrimonio. Más tarde se supo que Diana había colaborado con Morton en el libro, proporcionando respuestas grabadas a sus preguntas. Los años siguientes a su separación se caracterizaron por una creciente expresión pública de las quejas. Tanto Carlos como Diana concedieron entrevistas televisadas en las que hablaban de sus problemas matrimoniales. La entrevista de Diana en 1995 con Martin Bashir para el programa Panorama de la BBC fue especialmente polémica. En él, dijo que en su matrimonio había tres, refiriéndose a la relación de Carlos con Camila. El divorcio finalizó en 1996. Diana recibe una importante indemnización y conserva su título de princesa de Gales, aunque ya no se referían a ella como su alteza real. El acuerdo de divorcio también estipulaba que Diana seguiría siendo considerada miembro de la familia real y sería incluida en los actos reales oficiales. Trágicamente, la vida de Diana se truncó apenas un año después del divorcio. Murió en un accidente de coche en París el 31 de agosto, 1997, junto con su compañera, Dodi Fayette y su chofer, Henry Paul. La efusión pública de dolor no tuvo precedentes. Con millones de personas dejando flores y homenajes ante el Palacio de Kensington y otras residencias reales. La muerte de Diana tuvo un profundo impacto en la monarquía y en su relación con el público. La falta de respuesta inicial de la familia real a la muerte de Diana suscitó críticas. La reina Isabel II acabó pronunciando un discurso público y la familia real se mostró más abierta a la hora de mostrar sus emociones y conectar con el público. En los años transcurridos desde la muerte de Diana, la opinión pública hacia Carlos y Camila se ha ido suavizando gradualmente. Se casaron en 2005 y Camila ha asumido un papel cada vez más destacado en las tareas reales. Carlos subió al trono como rey Carlos III en septiembre de 2022, tras la muerte de la reina Isabel II, con Camila convertida en reina consorte y ahora en reina camilla. Sea como fuere, el legado de la relación entre Carlos y Diana sigue influyendo en la familia real y en la percepción pública de la monarquía. Sus hijos, William y Harry, han hablado del impacto que tuvo en ellos la relación de sus padres y la muerte de su madre. Pero antes de llegar a todos los secretos que el príncipe Harry filtró, probablemente alimentada por Camila convirtiéndose en la reina, deberíamos examinar más detenidamente su infancia y la propia relación que mantuvo con su padre. El príncipe Harry está creciendo. Es seguro decir que la relación del príncipe Harry con su padre, Ray Carlos, ha estado marcada por tensiones subyacentes y una lucha por conectar de verdad. A pesar de las apariencias públicas de unidad, su vínculo se ha visto afectado por diferencias fundamentales de personalidad, enfoque de los deberes reales y opiniones sobre el papel de la monarquía en la sociedad moderna. Las semillas de su discordia se sembraron pronto, con Carlos percibido a menudo como una figura distante durante la infancia de Harry. Mientras Carlos intentaba intensificar su papel de padre tras la trágica muerte de la princesa Diana en 1997, cuando Harry tenía solo 12 años, sus esfuerzos se consideraron a menudo insuficientes. Demasiado tarde, la formalidad de la vida real creó una barrera entre padre e hijo, con Charles luchando por proporcionar el apoyo emocional y la comprensión que los jóvenes, que Harry necesitaba desesperadamente. A medida que Harry crecía en su adolescencia y adultez temprana, el abismo que los separaba no hizo más que ensancharse. La vena rebelde de Harry y su inclinación a sobrepasar los límites chocaban con la visión más tradicional y el deseo de decoro de Carlos. Mientras Carlos defendía públicamente a su hijo de las críticas de los medios de comunicación, en privado, se dijo que estaba frustrado por el comportamiento de Harry y el daño potencial a la reputación de la familia real. Harry, a su vez, se sintió incomprendido y constreñido por las expectativas puestas en él como príncipe. La presión para ajustarse a los protocolos reales y seguir un camino predeterminado chirriaba contra el deseo de independencia de Harry. Esta desconexión fundamental en sus visiones del mundo provocó frecuentes desacuerdos y un sentimiento de alienación por ambas partes. Incluso experiencias compartidas, como su servicio militar, no logró salvar la distancia que los separaba. Mientras Carlos apoyaba la decisión de Harry de unirse a las Fuerzas Armadas, sus diferentes funciones y experiencias en el ejército, parecía acentuar sus disparidades en lugar de acercarlas. El servicio en primera línea de Harry en Afganistán contrasta con la carrera militar más ceremonial de Carlos, tal vez alimentando la frustración de Harry por la desconexión percibida entre el deber real y el impacto en el mundo real. La introducción de Camilla Parker-Boltz en sus vidas no hizo sino agravar las tensiones existentes. Su relación con Charles había sido durante mucho tiempo una fuente de dolor por Harry, dado su papel en la ruptura del matrimonio de Carlos y Diana. Como Camilla se convirtió en una figura más prominente en la vida de Carlos, convirtiéndose finalmente en su esposa, en 2005, Harry luchaba por conciliar su presencia con su lealtad a la memoria de su madre. El matrimonio creó una nueva dinámica familiar que a Harry le resultó difícil manejar, sintiéndose cada vez más como un extraño en su propia familia. La integración de Camilla en la familia real parecía simbolizar, para Harry, una última traición al legado de Diana y un doloroso recordatorio de lo que había sufrido su madre. Este resentimiento se cosía a fuego lento bajo la superficie. De Harry tanto con Carlos como con Camilla y contribuyendo a un sentimiento de alienación del estamento real. Harry empezó a forjarse su propio camino en cuanto a obras benéficas y compromisos públicos. Las diferencias entre padre e hijo se acentuaron aún más. Carlos animó a sus hijos a desarrollar sus propios intereses. No era ningún secreto que le costaba entender o apoyar plenamente la más moderna de Harry, enfoque práctico de los deberes reales. El deseo de Harry de utilizar su plataforma para lograr un cambio real chocaba a menudo con los más tradicionales, ceremonial que Carlos imaginó para la monarquía. Esta divergencia en sus enfoques del trabajo real creó nuevas fricciones, con Harry sintiéndose sin apoyo en sus esfuerzos y Charles frustrado, por lo que percibía como un alejamiento de Harry de las normas reales. En un principio, la llegada de Meghan Markle a la vida de Harry parecía ofrecer una oportunidad para la reconciliación, con Carlos interviniendo para llevar a Meghan al altar en su boda. Mientras Harry y Meghan se enfrentaban a un creciente escrutinio y críticas por parte de los medios de comunicación y algunos sectores del público, Harry sentía que su padre no le proporcionaba el apoyo y la protección que necesitaba desesperadamente. A medida que aumentaban las tensiones, la comunicación entre Harry y Charles se hizo cada vez más difícil, hasta que finalmente Harry decidió alejarse de sus obligaciones reales. Pero había algo más en esta historia. Alejándose de los deberes reales La relación del príncipe Harry y Meghan Markle ha sido un romance real moderno que cautivó la atención del mundo desde su inicio. Su historia comenzó en julio de 2016, cuando un amigo común les presentó, en una cita a ciegas en Londres. Harry, hijo menor del rey Carlos III y de la difunta princesa Diana, era conocido por su personalidad carismática y su dedicación a causas benéficas. Meghan, actriz estadounidense conocida por su papel en la serie de televisión Sweets, también fue reconocida por su labor humanitaria y su defensa de la igualdad de género. Su conexión fue inmediata y rápidamente concertaron una segunda cita. La pareja consiguió mantener su relación en secreto durante varios meses, disfrutando de las primeras etapas del romance lejos de la mirada pública. Sin embargo, la noticia de su relación se conoció a finales de octubre de 2016, despertando un gran interés en los medios de comunicación y la especulación pública. Desde el principio, su relación se enfrentaba a retos únicos. Como divorciada americana vieja Siao, la entrada de Meghan en la familia real británica fue vista por muchos, como fuerza modernizadora. En noviembre de 2016, el príncipe Harry tomó la inusual medida de emitir un comunicado a través del Palacio de Kensington, condenando la ola de abusos y acoso dirigida a Meghan. A pesar de los retos, la relación de Harry y Meghan siguió floreciendo. Hicieron su primera aparición pública juntos en los Juegos Invictus de Toronto, en septiembre de 2017, donde se les vio cogidos de la mano y muy enamorados. Poco después de este debut público, el 27 de noviembre de 2017, se anunció su compromiso. El compromiso de la pareja se celebró como símbolo de una monarquía más inclusiva y moderna. Los antecedentes de Meghan como actriz de éxito y activista, combinada con la reputación de Harry como un miembro de la realeza cercano y con los pies en la tierra, parecía prometer una nueva era para la monarquía británica. Su boda, el 19 de mayo, 2018 en la Capilla de San Jorge, el Castillo de Windsor fue un acontecimiento mundial que mezcló la tradición real con elementos contemporáneos, que refleja el deseo de la pareja de dar un nuevo enfoque a la vida real. Después de su matrimonio, el duque y la duquesa de Sussex, como se les conocía ahora, se entregaron a sus deberes reales con entusiasmo. Realizaron con éxito varias giras por el extranjero, incluida una visita a Australia, Nueva Zelanda, FII y Tonga en octubre de 2018. Durante este recorrido, anunciaron que esperaban su primer hijo. Meghan no tardó en implicarse en diversas causas benéficas, centrándose en cuestiones como la capacitación de las mujeres, educación y la salud mental. También fue editora invitada del número de septiembre de 2019 de British Vogue. Mientras Harry proseguía su labor con los juegos Invictus y sus esfuerzos de concienciación sobre la salud mental, especialmente a través de la campaña Heads Together, se había lanzado con su hermano, príncipe Guillermo, y cuñada, Catherine. Su hijo, Archie Harrison, Mountbatten, Windsor, nació el 6 de mayo de 2019, que alegró a la pareja y entusiasmó a los observadores de la realeza de todo el mundo. Sin embargo, el intenso escrutinio mediático en torno al nacimiento de Archie y la decisión de la pareja de mantener en privado ciertos aspectos de su vida empezaron a insinuar las crecientes tensiones entre los Sussex y el modo de vida real tradicional. A medida que pasaba el tiempo, empezaron a aparecer grietas en la fachada aparentemente perfecta. La pareja se enfrentó a críticas por diversas decisiones, incluido el uso de aviones privados, al tiempo que defienden causas medioambientales y su deseo de intimidad, que algunos consideraban incompatibles con sus funciones públicas. La prensa sensacionalista británica, en particular, parecía someter a Meghan a una cobertura intensa y a menudo negativa, estableciendo comparaciones con el trato dado a la princesa Diana décadas antes. En octubre de 2019, durante su gira por el sur de África, la pareja concedió entrevistas para un documental. Harry confirmó los rumores de ruptura con su hermano, el príncipe Guillermo, mientras Meghan hablaba de las dificultades de adaptarse a la vida real bajo el constante escrutinio de los medios. Su franqueza en estas entrevistas no tiene precedentes entre los miembros de la familia real. La creciente presión e insatisfacción con su papel dentro de la familia real culminó en un impactante anuncio el 8 de enero, dos mil vengas. Harry y Meghan declararon su intención de dar un paso atrás, como miembros superiores de la familia real y trabajar para ser económicamente independientes. Esta decisión, que pilló a muchos por sorpresa, incluidos otros miembros de la familia real, puso en marcha una serie de negociaciones y discusiones sobre sus futuras funciones. Las razones de su decisión de dar un paso atrás son múltiples. La pareja alegó su deseo de llevar una vida más independiente, lejos de las limitaciones y el escrutinio que conlleva ser miembro de la realeza. Expresaron su deseo de criar a su hijo con un mayor grado de intimidad y normalidad del que les permitían sus funciones actuales. Además, esperaban tener más control sobre sus compromisos públicos y las causas que apoyaban. Otro factor fue su deseo de ser económicamente independientes. Como miembros de la realeza, sus actividades se financiaron a través de la subvención soberana, que procede del dinero de los contribuyentes. Dando un paso atrás, pretendían obtener sus propios ingresos y tener más libertad en sus actividades profesionales. La pareja también expresó su frustración por la rigidez de la jerarquía y los protocolos, que en su opinión limitaban su capacidad para lograr cambios en cuestiones que les preocupaban profundamente. Esperaban que al crear cierta distancia con la institución, podrían hablar con más libertad y trabajar más eficazmente en las causas que eligieran. El anuncio inicial dio lugar a intensas negociaciones con el Palacio de Buckingham sobre los términos de su salida de los altos cargos reales. Con el tiempo, se llegó a un acuerdo por el que Harry y Meghan dejarían de utilizar sus títulos de czar, ya no recibiría fondos públicos para las obligaciones reales, y ya no representaría formalmente a la reina. Cuando Harry y Meghan comenzaron su nueva vida lejos de las limitaciones de los altos cargos reales, se enfrentaron tanto a oportunidades como a retos. Su decisión representó un audaz paso adelante. Se adentraron en un territorio inexplorado al tratar de labrarse un papel único que equilibrara su deseo de intimidad e independencia con su compromiso con el servicio público y las causas benéficas. ¿Pero sabía que hubo otro factor que contribuyó significativamente a esta valiente decisión? Nos referimos al intenso escrutinio de los medios de comunicación, especialmente la prensa negativa que recibió Meghan. Harry llevaba mucho tiempo criticando el trato que los medios de comunicación daban a su madre, Princesa Gianna, y vio paralelismos en la forma en que Meghan estaba siendo retratada en algunos sectores de la prensa. Cabe señalar que Meghan y Harry se han enfrentado a un intenso escrutinio mediático a ambos lados del Atlántico. En el Reino Unido, los tabloides han sido implacables en su cobertura negativa, a menudo centrándose en los antecedentes y la personalidad de Meghan. Al otro lado del charco, las críticas son igual de feroces. Comentaristas políticos, como el presentador de Fox News, Jesse Waters, han manifestado su desaprobación. Jesse criticó recientemente a la pareja por mentir supuestamente sobre una persecución en coche por Manhattan e incumplir acuerdos multimillonarios. Destacó su acuerdo de 20 millones de dólares con Spotify, donde solo produjeron 12 episodios, señalando que Meghan ni siquiera realizó las entrevistas ella misma. En su lugar, hizo que un empleado le hiciera las preguntas y después, editado con su propia voz. Este nivel de escrutinio y crítica pone de manifiesto los continuos retos a los que se enfrentan en los medios de comunicación. Hablando de Jesse Waters, también tenía algunas cosas que decir sobre el Rey Carlos, o más bien sus secretos. La pareja consideraba que el sistema actual no funcionaba para ellos y que era necesario un cambio para su salud mental y su bienestar. Pero, ¿qué querían decir con eso? Bien, ese secreto se revelaría un par de años después, junto con muchos otros, oscuros secretos. Alimentado por todo lo que ha estado ocurriendo dentro de los muros del Palacio de Buckingham durante décadas, el príncipe Harry filtró todos los secretos sobre el Rey Carlos. Y lo que tiene que decir te hará girar la cabeza. Las memorias del príncipe Harry Spare, publicado en enero de 2023, conmocionó a la realeza y cautivó al público de todo el mundo con sus revelaciones sin precedentes sobre la vida en el seno de la familia real británica. El libro, que se convirtió en un best-seller instantáneo, ofrece un relato profundamente personal y a menudo controvertido de las experiencias de Harry, con especial atención a la relación con su padre. Una de las revelaciones más conmovedoras de Spare fue el recuerdo de Harry de cómo se enteró de la muerte de su madre. Según Harry, Carlos se sentó al borde de su cama en el castillo de Balmoral y dio la noticia diciendo, Mi querido hijo, mamá ha tenido un accidente de coche. Harry escribió que su padre no le abrazó en ese momento, pero le puso una mano en la rodilla y le dijo, Va a ser. Ok. Este relato pinta una imagen de Charles como algo emocionalmente distante durante un momento crucial en la vida de su hijo, preparando el terreno para futuras tensiones en su relación. Que el rey Carlos había sido interrogado sobre la muerte de la princesa Diana fue la mención por parte de Harry de una nota dejada por la princesa Diana en la que expresaba sus sospechas de que Carlos planeaba acabar con su vida. Entonces, ¿podría ser que Harry y Meghan decidieran apartarse de sus obligaciones públicas simplemente porque temían por sus vidas? ¿Y si Carlos fuera arrestado en lugar de ser rey? El presentador de Fox News, Jesse Waters, ha echado más leña al fuego de esta teoría. He aquí una noticia de última hora. Jesse Waters afirmó recientemente que el rey Carlos podría ser detenido por su implicación en diversas controversias políticas y jurídicas. Jesse afirmó que estos enredos podrían exponer al rey a acciones legales tanto en el Reino Unido e internacionalmente. Sus provocadoras declaraciones ponen en entredicho la estabilidad y el futuro de la monarquía británica, reflejando el intenso escrutinio y examen crítico del que no están exentos ni siquiera los miembros de la realeza de más alto rango. Pero volvamos a Harry y a la razón por la que decidió filtrar todos los secretos sobre su padre. No podemos evitar preguntarnos si todo se debió a la única mujer que, de algún modo, siempre estuvo ahí. Hablando de eso, Harry también habló de la relación de Carlos con Camila Parker Bowles. Ahora, reina Camila. Harry describió haber escuchado una llamada telefónica entre Carlos y Camila durante sus años de juventud, que ofrece una visión personal del asunto que acaparó la atención pública y contribuyó a la ruptura del matrimonio de Carlos y Diana. Describió la sensación de que Charles tenía dificultades para comunicarse eficazmente con sus hijos, recurriendo a menudo a dejar notas. Harry incluso afirmaba que Charles bromeaba diciendo que no era el verdadero padre de Harry, un comentario que Harry encontró hiriente, especialmente dados los persistentes rumores en los medios de comunicación que cuestionan su paternidad. Además, Harry alegó que Charles expresó su preocupación por la carga financiera de mantener a Harry y Meghan, supuestamente diciendo que ya estaba al límite, cubriendo a William y Catherine. Y por si todo esto fuera poco, también está Endgame, un libro en cuya redacción Harry ha participado activamente. Endgame profundiza en la ruptura entre Harry y su padre, sugiriendo que su relación se había deteriorado hasta el punto de que la comunicación directa se hizo difícil o imposible. Uno de los aspectos más impactantes de Endgame fue la supuesta identificación de dos miembros de la realeza que habían expresado su preocupación por el color de la piel del hijo, que por entonces no había nacido de Harry y Meghan. Aunque los nombres no se incluyeron en la versión final publicada, la mera insinuación de que tales conversaciones tuvieron lugar en el seno de la familia real ha reavivado los debates sobre el racismo y la inclusividad dentro de la institución. El libro retrata a Carlos como una figura compleja, un padre que ama a sus hijos, pero que lucha por expresar ese amor de forma que ellos puedan entenderlo y apreciarlo. Sugiere que Carlos estaba atrapado entre su papel de padre y sus deberes como tal, como heredero al trono, a menudo dando prioridad a estas últimas a expensas de sus relaciones personales. La publicación de estos libros ha tenido importantes repercusiones en su relación con su familia. Los detalles íntimos revelados sobre conversaciones privadas y momentos personales han ahondado las desavenencias entre Harry y otros miembros de la familia real, incluidos su padre y su hermano. Los críticos han acusado a Harry de traicionar la confianza familiar para obtener beneficios económicos y atención pública, partidarios. Sin embargo, argumentar que tiene derecho a contar su propia historia y que sus relatos ofrecen una valiosa visión del funcionamiento de una institución antigua que se enfrenta a los retos modernos, queda por ver el impacto a largo plazo de estas revelaciones sobre la monarquía. Aunque ciertamente han causado vergüenza y controversia a corto plazo, la monarquía británica ha acapeado muchas tormentas a lo largo de su dilatada historia. Sin embargo, la naturaleza profundamente personal de estas revelaciones, viniendo de un miembro de la propia familia real, por el rey Carlos, estos libros supusieron un importante reto de relaciones públicas al principio de su reinado. Han vuelto a llamar la atención sobre capítulos dolorosos de su pasado, incluyendo su problemático matrimonio con la princesa Diana y sus secuelas. También han suscitado dudas sobre su paternidad y su capacidad para gestionar la dinámica familiar en paralelo a sus obligaciones reales. Sin duda han cambiado la percepción pública de la familia real. Así que no puedo evitar preguntarme, ¿qué piensas del rey Carlos después de oír todo esto? Háganoslo saber en los comentarios.